La policía en Inglaterra está investigando cómo se tomaron fotos del cadáver de Emiliano Sala, que luego aparecieron por breves minutos en Twitter, una filtración que ha dejado al mundo del fútbol estupefacto. Las fotos se tomaron en la morgue durante las horas en las cuales al cuerpo se le realizó la autopsia. Las autoridades sospechan que la persona que fotografió el cadáver no necesariamente tiene que estar relacionada con el procedimiento necrológico. Tras la filtración, las fotos se eliminaron rápidamente, pero a la policía le queda constancia de quién la subió. No se lo están tomando a la ligera e irán hasta el fondo para encontrar al culpable. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.